¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudos. Seguimos aquí con el DLC. Estaba aquí jugueteando un poquito, intentando capturar un Toxicrow. No ha funcionado. Así que nada. Vale, hemos subido aquí. Yo creo que hasta que no tengamos a Kung Fu con buenas migas y demás, no vamos a poder acceder. Así que vamos a tratar de subirlo de nivel. Vamos a investigar un poquito toda la zona del DLC. A ver, es que tampoco lo quiero poner de primeras para después tener que cambiarlo, pero creo que va a ser lo que nos toque. Poner a Kung Fu de primeras y lograr que evolucione. Hola Alberto, muchas gracias. Todavía no estamos preparados. Y vamos a seguir investigando un poquito esto. Me dan ahí un par de lagazos. Skarmory no lo tengo, pero bueno. A ver qué tenemos por aquí. Raúl está con el Minicraft. Otro Toxicrow. Vamos a intentar... ¡Uh! ¡Haircross! Vamos a intentar capturarlo. A ver si logramos algo. La movida es que... Tengo que cambiar de Pokémon, entonces. Ya... Ya no va a ser lo mismo. Es que al tener que cambiarlo... La Veloz Ball creo que pierde un poquito de eficacia. Porque tiene que ser en el primero o en el segundo turno. Por eso... Tal. Me rayas un poquito, pero bueno. Se hace daño poquito a poco. Ya solo me quedan 35, eh. Igual me tengo que ir a por... A por más... De estas, eh. Nah. Se va. Qué pena. Pero bueno. Vamos a intentar con Ultra Bola. Se va debilitando poco a poco. Eso es un fastidio. No sé si en la estación... A lo mejor hay para... Para comprar, tío. Me lo he comprobado. Pero Veloz Ball no creo. Fiel seca. Se va debilitando. Yo lo voy a seguir intentando. No pierdo nada. Me voy a comprobar que se escucha bien. Me lo he comprobado. Pero Veloz Ball no creo. Fiel seca. Se va debilitando. Y capturado. Vale. Voy a subir un poquito más el volumen del micrófono. Me parece a mí que es necesario. Vale. Kufu sube de nivel. Eternatus también. Y listo. No queremos mote. Ah, mira. Pues ya lo tenía. Pensé que no lo tenía. Vamos a por ese... Heracross. Y a por ese Tauros, tío. Que ayer al final no capturé ningún Tauros. Heracross. Vale, vamos a cambiar otra vez a Zamazenta. Va a subir otra vez de nivel el Kufu. Totalmente entregado a su entrenamiento. Entrenamiento. Vale. Vamos a intentar una Veloz Ball. Creo que es tirarlas un poquito ahora. Pero bueno. Ah, qué pena. Casi. Vale. Vale. Vamos a tratar de hacerle una cuchillada para no hacerle mucho daño. Vale. Dependiendo de cómo completemos las torres, va a evolucionar. O la torre del agua o la torre de las sombras se puede evolucionar al de agua o al brusco, al siniestro. Entonces, a mí me gustaría el completar el torre de agua, pero no sé. Tiene bastante ataque, bastante velocidad. Vamos a intentarlo. Vamos a seguir intentándolo. Así que... Vale. Pues ya está. Ya tengo la información que necesitaba. Ahora, ahora, Karev... Pues bastante bien, compañero. No me voy a quejar. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te está gustando el DLC? No. No quiero atacarle más. Quiero... Quiero capturar el... Heracruz. Heracruz. ¡Ah! Va. No me voy a enrollar más, tío. Porque está haciendo danza espada y al final... Me van a matar. Cuchillada y ya te intentaré capturar. Suba el nivel 32. Kufu. Corpulencia. Eh... No. Observamos y ya está. Vamos a por el Tauros. Intentamos el Tauros, pero es que... Voy a quitar... Hombre, muchísimas gracias, Splayón. Gracias por ese raid, compañero. Se agradece muchísimo. Estamos aquí empezando el directillo. Tratando de capturar. Hola, Ivanchu. Hola, Miguel. Hola, Martísima. Marpi. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por venir de parte de Splayón. Gracias por estar aquí, tío. Gracias por... Cederme a mí esos 32 espectadores. Ojalá... Ojalá se... Que ven. ¡Huele a culo! Muchas gracias por suscribirte, compañero. Rules. Millones de gracias, chavalote. Vale, vamos a intentar una Veloz Ball. A ver si con este tengo algo más de suerte. Todos dicen lo mismo. Así que entiendo que es el saludo de tu canal, Splayón. Gracias por estar aquí. Lautirap27. Muchísimas gracias por ese follow. Nah. ¿Te imaginas ese saludo? Me lo imagino, tío. ¿Qué tal, chavales? ¿Oleís a culo? Me lo imagino perfectamente. Tenías que rayarte. Nah, tío. No sé, esto ya sé que es un troleín. Me lloro a mí mismo. Me cago en la mar. Justo estaba pensando eso. Petitly huele a culo. Bueno. Ah, le he matado. Igual que dicen que los pelirrojos... Yo tengo un amigo que dice que los pelirrojos huelen a pis. Muchas gracias, Aitor Arceus. Así que imagínate. Los pelirrojos huelen a pis, dice mi colega. Así que imagínate. Siempre nos partimos el culo con eso. Vamos a intentar a ver qué hay aquí. Nah, este paso. Ah, por Milton. Pues venga, Milton. Si bien es ya tan decidida por mí. Bienvenido será. A mi equipo. Hace mucho sol. Oye, muchísimas gracias por quedaros. Muchísimas gracias. Los que tienen el pelo grueso son peligrosos. Pues lo siento, tío. Andrés, yo lo siento. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice mi colega. Golpe cuerpo. Vamos a hacerle... Seguramente le mate, pero bueno. Vamos a... Un triturar, venga. Y si, huele un poco raro. Está bien ahí, que te lo tomes con humor. Estaría gracioso que fuese de verdad, que fueses pelirrojo. Y me pasas eso una imagen por Twitter ahí diciendo, pues mira, soy pelirrojo. Un saludito pa' ti. Y me ducho para no leer a pis. Estaría bastante gracioso, la verdad. ¿Me la vas a liar o qué, tío? Mil tan de mierda. Me paraliza. Vamos con todo. Uno. Dos. Y se va a escapar. Tres. Uh, pues no. Jejeje. A ver, para poder acceder ahora a las torres, ¿qué tengo que hacer? ¿Evolucionar al tío este y enseñárselo al otro o qué? Pero para evolucionar al típico este, tengo que meterse en las torres. Vamos a ir en directos otra vez a esto. No voy a intentar ahora a Herkos. Vamos a darnos un vuelto por el mar melozo. Un arrocito melozo. Siempre entra bien. Es cama dragón. Mira que bien. Ese no sé cuál es. A ver, en verdad, vamos a ver el mapa. Creo que me voy a ir al dojo. Pero, a ver si... Es que, claro, dice, haz buenas migas con Kupfu. Y muéstraselo al maestro. Vamos a hacer alguna buena miga con él. Vamos a hacer algún potingue de estos. Porque supongo que no servirá ya. No habrá alguien por ahí de los que está con... ¿Eh? ¿Qué quiere esta? Parece que se están cariñando contigo. Si le das un cascabel al alivio, os convertiréis... ¡Uh! Vale. He marcado varios lugares en el mapa desde los que podréis admirar unos paisajes. Vale. ¿Por qué no te llevas...? Pero si estaba allí. ¡Ah! ¿Qué hago en la mar? En las exclamaciones, entiendo. Hola, Nicolás. Sí, la torre del agua. Yo quiero que sea de agua. Eh... Cascabel. Me dijo el cascabel. Y aprovecho y voy a curar. El cascabel estará aquí. Objetos de combate... No, supongo que no. Tuturú. Vaya, están pocos objetos varios. Cascabel, cascabel, cascabel. Cascabel alivio. Se lo vamos a dar a Kufu. Y nos subes un nivel. El de agua en modo fluido. Sí, lo sé. Te dice si quieres luchar. Vale, pues perfecto. Ahí... Eh, no, no, no. Lo da calor, por ahora no. Vamos a curarlos. Muchas gracias, Nicolás. Compañero. Descansar. Oh, qué pena. No se han quedado todos... Los de Splayom. A ver, esta me dice... Contigo quiero hablar. Estás acumulando vatios. Por supuesto. Si es que la duda ofende. No se te escapa una. Es la fiebre del momento. Ríete tú... Del tirón que tiene ahora mismo... El comercio de los vatios. Ta ta ta. Mielos del éxito. A ver. Mi pichoncito... Como... Está... Precisamente... A ver, pues toma. ¿Cuántos quieres? Dar vatios. Te voy a dar 10.000. Sí. Peluquera para el doyo. Anda. Porque... Tienes que subir un poco de nivel... La torre está al nivel 65-70. Vale. Vale. Estoy en plan... Teletrabajo. No vi, pero escuché que curaste Pokémon. Sí. En el dojo. En el dojo. En la puerta esta de la derecha. Entras y... Tienes para darle a descansar. Que ahí se curan. Tienes para cambiarte de ropa. Y ahora creo que contrata una peluquera. Puedo encargar una Rotomii para el dojo. Encentro Pokémon. Soy italiano del dojo. Me gustaría usar mis vatos para Rotomii. Ah, pues mira. Una máquina Rotomii. Vale. Tienes que enciende... A ver... Para encender Rotomii se requiere el software exclusivo. De forma muy específica. Sí, sí, sí. Se curran los Pokémon en el baño. Vas a echar una meadeta. Y ahí está. No puedo usarla. Pero bueno. Vámonos de aquí. Vale. Entiendo que... Que tengo que ir a estos lugares. Así que vamos primero a este. Y ya está. Creo que ahora ya lo capturé. Vamos a comprobar... Un Jigglypuff. También tendría que capturarlo. Un Starmie. Pero bueno. Hola Mike. Comprar algo. Dime que tienes... No. Vamos a coger más... Ultras. Pero me gustaría... Me gustaría... Velozbol, tío. Se captura muy bien con Velozbol. Ey, ¿qué hago? Vamos a coger así y ya está. Me quedo casi sin dinero, eh. Vamos a coger estos objetos que hay aquí. Ya que están. Una ramita más. No sé cuántas tengo. Creo que tengo cuatro. Y una seta grande. ¿El Pokémon es ese? No. Ah, un Jiggly. Y el de las llavecitas. A ver. Me están pidiendo muchos vatios, eh. Uh, un Derebne. Lo pude haber capturado antes. Jiggly. Uy, un Abra. Se escucha todo bien, chicos. Vamos a triturarlo un poquito. Conseguimos un poquito más de experiencia. Y ya está. Abra. Abrita. Ahí estamos. Sube ahí, Kufu. Revivir, máximo. Mal gimnástico. No sé si ahí hay un objeto. Por culpa de este no lo veo. A ver, este. No sé si lo tengo. Tengo ahí Pokémon que no tiene que estar en esa caja. No tengo Stunfish. Pues no. Ah, sí. Está aquí. Vale. Pues venga. Para ti todo. Amiga. Amiga. Vamos a intercambiarle esto. La verdad es que mola bastante más el de Galar, eh. Hay que reconocer que este Pokémon mola mucho más el de Galar. Venga. Venga. Andada. Me hace gracia porque Zamacenta no puede venir por aquí. Un Yardos. A ver. No sé qué Pokémon es. Eléctrico veneno. No sé qué Pokémon es. Voy a intentarlo. A ver. Cambiamos de Pokémon. Eléctrico veneno. Ponemos a Lunala. Voy a poner a Lunala. Me da igual. Venga. Todo listo. Inicia la incursión, aunque no haya suficientes. Quiero continuar. ¿Qué Pokémon es, tío? No caigo. Eléctrico veneno se me ocurre... El... Electricity este. ¿Sí? Pero no sabía que aparecía agachado. Vale, 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 vale. Gigamax. Vamos a hacer esto y Maxionda. Antes de que se ponga el escudito, espero ser yo más rápido. ¡Qué buena! ¡Nada mega grande! Ahí está, con 517 de vida, ¿eh? Casi nada. Maxionda. A ver, ¿cuánto le saco? ¿Solo le saco eso? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Oh, qué caca, chaval! Se ha acorazado ahora. No le saco una mierda, ¿eh? En verdad. Aulucha. Me han fijado... ¡Qué guapo, chaval! No es mi Clefairy, no es mi Clefairy, tío. Es mi Clefairy. Si me he visto mal. Mega puño, el Thor... ¡Joder! Evita el ataque, no me fastidies, tío. Vamos a ver. Aulucha. Molan los ojos que tiene, tío. Es que... Ni de broma, ¿eh? Ni de broma, ni de broma. Me parece a mí. Paralizado. Estoy paralizado. No me había dado cuenta. Pero hazle algo que le golpee, tío. Buah. Danza pluma. Es que... Así no voy a poder capturarlo. ¿Hacéis una mierda, tío? Infortunio. Se lo mata. Joder, macho. Así no va a haber manera de capturar a este, ¿eh? ¿Qué tal se me escucha todo esto? Infortunio. Se lo mata. Joder, macho. Bueno, decentemente. Muchas gracias, Nerea8, por ese follow. Y muchísimas gracias a Mife por ese raid de 10 personas. Millones de gracias. Oye, se agradece... Se agradece en el alma ya. Es el segundo raid de hoy. Millones de gracias. Hola, Agustín. Hola, Andrade. Los ayudantes es una mierda, ya lo sé. Pero es que no quería estar esperando. Chai-Chi-O. Hola, compañero. Comaro. Palkia. Millones de gracias por sus suscribiros. David López. Agustín. 777. Palkia. Comaro. Millones de gracias, chicos. Gracias por ese host de una persona. Agustín. Millones de gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por esos follows. Millones y millones de gracias, chicos. Y agradecen el alma. Vale, pues... ¿Cómo tienes a Lunala? Pues... Porque me lo han traspasado. Básicamente. No te voy a engañar. Y mola, eh. Mola tener a Lunala. Creo que ya me desciende, ¿no? De... Esto. Es que os habéis suscrito bastantes. Así del tirón. Por eso... Yo lo he dicho antes de que salga en pantalla. Porque está saliendo... Un poquito más tarde. Y ahí está el host de... Agustín. ¡No! No, 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 no. Come sueños. Espera. ¿Cuánto daño tiene comer sueños? Sí, vale. Ahí está. Que me he rayado. Me he rayado. Por un momento me he rayado. Millones de gracias, chicos, por pasaros por el canal. Espero que... Os pueda entretener tan bien como ha hecho en este caso Mige. Y... Nada. Se agradece en el alma. La descarga. No me fastidies. Otra vez... Otra vez va por el flash hiring. Me voy a almorzar. Muchísimas gracias Mige por pasarte. Gracias por todo... Que vaya todo bien. Luego me paso por tu canal. Porque no te conocía. La verdad no te conocía. Millones de gracias. Espero que me den el mismo amor que te dan a ti. Y gracias por ese follow. Espero algún día poderte devolver el favor. De hecho te voy a poner de horse automático ya. Y así me... Me pongo en salud. Que eso... Súper mola. Ah... Cierto, tío. Estoy haciendo el tonto. Tienes toda la razón, Alberto. Se me ha ido... Se me ha ido la olla. Moisés, muchísimas gracias por ese like. Ah... Que bobo soy, tío. Brillo mágico. Estoy hablando con vosotros y... Me he rayado, tío. Me he rayado. De mala manera. A ver... Estoy paralizado. Pobre Krilefeiri, ¿eh? Mucho le toca la moral para tal. Y esto se está poniendo chungo. Se me apagan los cascos. Sin venir a cuento. Y ahora me va a atacar a mí. Nada, yo creo que ya se pira. He hecho el tonto. He gastado ahí unos cuantos turnos. Bueno, no pasa nada. Podría volver a intentarlo. Pero... A ver. Rock Raff. Vale. Y ahora... Estoy en estos sitios. ¿Cómo quito... ¿Cómo consigo lo del entrenamiento, tío? Entiendo que tengo que luchar aquí. ¿Alguien me sabe ayudar? No. Uff. Un Alcazán. Un Alcazán. No se puede desperdiciar de estas maneras. Seguro que es complicado que te salga. A ver. ¿Cómo entreno el tipiño este en este lugar? Dice lo de las vistas y todo esto pero no sé a dónde tengo que ir exactamente Una Veloz Ball vamos a intentarlo Es que de uno yo creo que le mato, tío Un golpecito físico a este le mato Dos Tres ¡Vamos! Alakazam Así como que no quiere la cosa un Alakazam nos viene muy bien para seguir completando el apokedex No tengo a Cadabra, tengo a Abra y a Alakazam pero no tengo a Cadabra Estaba dudando si este había que traspasarlo por intercambio y tal Así que perfecto Nos ha venido perfecto Vale, ¿cómo hago? Se supone que lo tengo que utilizar aquí al Kufu o algo así, ¿o qué? Pero es que si está en nivel 60 ¿De qué color es Alakazam? Pues es amarillo, ¿no? El Shiny no, pero... Bueno, el Shiny creo que lo que cambia es que la parte así un poquito marroncita es como roja Un rojo así Paliducho Mira Vamos a coger este Ditto Joder, como dio Oidito Diglett, perdón Se me ha ido Ahora lo tengáis en cuenta A ver Tenemos que llegar aquí ¿O qué? Vale Pues nada Muchas gracias Rater Gracias por ese follow Eres un grande A ver Tenemos uno ahí Espera ¿Y cómo llego hasta ahí? Ah, vale Que se coge desde aquí Turum, turum No hay otro Diglett Por aquí Ese será Tentacruel Porque esto es Tentacul Pero bueno No me quiero Lo que quiero es conseguir Entrar en esto A ver Si estoy en el mapa He estado aquí, tío ¿Qué se supone que tengo que hacer? Soy un grande Por supuesto Eres enorme A ver Salgo por aquí Es que ya estoy en esta, tío Se supone que tengo Que entrenar por ahí Con él Ahí estamos Mira, si tengo un objeto Brillante y tal Aquí Nada No te quiero Tienes que ir a esas partes Y hablar Con los del dojo Para agarrar con Ah Vale Muchas gracias Gomistri Vale, vale Pues he hablado con Con alguno, tío Vale, vale, vale Pues hablo con los del Ah, por eso me decía Que se iban a repartir Tiene una roca helada Vamos a coger esto Fragmento Y un revivir No te atrevas Compañero A ver Vamos a buscar Al del dojo A ver Este es uno Muchas gracias Gomistri Vale, vale, vale Soy más confianza Muy amable Muy amable Muy amable Así sí Así sí Gracias Gracias Buenas noticias Luce en todo su esplendor Vale Eh Muchas gracias Gomistri Gracias por tu ayuda Se agradece en el alma Vale Eh Pues voy a volar aquí Y voy a estas De aquí Me parece a mí Que es lo más Rápido Bueno, no Si subo Vamos a ir por la cueva Vamos por dentro De la cueva Si veis algún Pokémon Que sea complicado De capturar Me lo decís Ya no complicado De capturar Sino que Aparezca Intento Tal Estos aparecen Chopocientos Vale Por aquí Vamos a seguir Recto Y vamos a tratar De llegar a este Primero Que creo que esa zona Todavía no la he visto No No Este ya te tengo Tío Yo te tengo Eh A ver Va No me voy a tratar No me voy a tratar No me voy a tratar ¿Por qué aquí es DT En vez de MT No lo entiendo Vamos por aquí Por aquí es por donde quiero venir Disco técnico En verdad voy a rodear Y me voy a meter Por esta playa Vamos a ir por el mar No me voy a meter Por el bosque Malamar Ya te tengo De una De una incursión ¿Alguien sabe si hay algún sitio De lo de Ver el contador De cuantos combates Hay de De C ahora Que yo haya intentado Capturarlo Tal No se que No se que tanto Y resulta que No se puede capturar Que pensé que era Porque había fallado La primera incursión Y resulta que Hay que conseguir Un millón de combates En un periodo En un periodo De tiempo Y yo no Me había dado cuenta De eso En la En la conferencia De Pokémon Tío, ¿Por qué está lloviendo? Ahora tiene Es porque Aparece un Pokémon Solo cuando llueve Y luego Carre ese Pokémon Y no me aparecerá Nunca Qué buena suerte Lo que no lo Sepáis Ya os lo digo yo Os lo confirmo yo Vale Aquí Creo que ya estuve Sí Creo que aquí Es donde estuve antes Joder Me va muy lagueado El juego Sí Tengo que entrar A esto Vale A la gruta Y después La cuenca arenosa Vamos a la cuenca arenosa A la cueva Se entra por aquí ¿Por qué Pokémon Snap Tiene mejores Ya, tío Yo también lo he pensado Se ve genial Encima tiene Todas las generaciones El Pokémon Snap Es brutal Me moló mucho El Pokémon Snap Cómo se ve Como todo ¿A vosotros? Pero es que se ve Espectacular, tío Yo pensé Que se vería así Este Porque aparte Como hablaban tanto Cuando salió El The Town Que si Tal Que el The Town Al final no salió En castellano No lo he jugado Estaba esperando A ver si salió En castellano Y si salió En castellano Al final No me he enterado ¿Por qué camino a ir? Por aquí ya estuve Esto te iba a dar Sí Vale Esta es la primera En la que conseguí Todos los Diglet Vale Cuenca Arenosa Y tengo que hablar Aquí es donde estaba La Maravilloso Sí, por supuesto Que sí Mira qué bonito Qué bonito Kufu Muy bien En mi cumple Me da un poco Una espada Con los dos pases Pero falta mucho Una duda De los pases El precio Es para Por cada pase Es decir En otoño Nos va a tocar Volverlo a pillar O no O este A ver Espera O este es para Los dos pases Solo que el siguiente Sale en otoño No No, no voy a luchar Ahora Confía ahora A ver Esto ya lo tenemos Me saldrá otro No sale No hay Pues mira Lata de habas Comprarlo otra vez Tío Me han dado huevos Se pasan ¿No? Es que al final Te estás comprando Otro juego A lo tonto Y a lo huevo No, tío No te quiero Gracias Osquitar Es que al final Que al final Es otro juego Y si El miércoles que viene Se filtraron ayer Una especie de carátulas Con Pichu Y con Con Maril En la portada No sé si será verdad No sé Vosotros Que pensáis Vale No, mierda Me queda Esto Pero aquí Si que hable Va Vamos a salir Por la cueva Otra vez Es un poco Caca Que haya que pagar Tanto Pero bueno Son cosas que pasan El que algo quiere Algo le cuesta Pero Molan Molan Scyther todavía No lo he capturado Tengo aún Muchos por capturar Pero prefiero ir Primero a lo de las torres Con calmita Subimos por aquí Hercross Por aquí Es por donde bajé antes Y a ver Donde está Porque se pone a llover Por aquí Vamos a darle Es que no son bonitas Porque está lloviendo Tío Oh, y esa casita De ahí arriba ¿Hemos estado En esa casita De ahí? ¿O se puede ir A esa casita De ahí? Ojito Esa casita De ahí Hay que A ver Donde puede estar En el mapa Puede ser Es aquí ¿No? Como arriba De esto Porque la estación Ah, puede ser La torre Puede ser La torre Yo creo que va a salir Un remake De Pokémon A mí me gustaría Que saliese De blanco O blanco 2 Tío Me gustaría Porque es el único Juego Que no he jugado Realmente Porque sí Lo he tenido El blanco 2 Pero me lo compré En inglés Y mi nivel De inglés Es pésimo Y al final Creo que dice Tres medallas Si no voy a poder A ver Espera Joder macho Me falta uno Vale Ya es dentro De la cueva Vamos a bajar Por aquí Miren Me faltó Una Pokéball Por coger Ya veréis Estoy pasando De los Skarmory Lo voy a querer Y va a pasar El de mí Igual que me pasó Ayer Tío Y al final Se mató Cogemos Esta Pokéball Pretendo Coger Esta Pokéball Tío Revestimiento Metálico Que bueno Eh El Para tener A Magnusson Ahora no hace falta A ver La cuevita Donde está El Tío Con Piedra Trueno Ya evoluciona En este juego Pero bueno Tengo que Investigar Lo del Pokémon Home Si merece La pierna O no Diglett En el fondo Del directo De ayer Me parecía Aparecían Puros Pokémon De Yoto Ya Puede ser Ahí te doy La razón Pero no sé Seguramente Sea De Yoto Superpoción Y Sabes No sé por qué Hacen Una conferencia De ayer De 10 minutos Y Y el viernes El miércoles Que viene Otra de media hora Pero bueno Será por Gracias por el Laica Oscar Será por Conseguir más Visitas O Generar un poco De hype Pero bueno Pokémon Snap Ayer Me hubiese gustado Que hubiesen Dedicado Solo 10 minutos A cosas Nuevas Del Pokémon Snap O cualquier cosa Me raya Que vuelva a ser Obligatorio El tener que ir En el Trenecito Pero bueno Que a mi eso es lo que más me rayaba Tío Tener que ir en el Trenecito Porque al final Te limita mucho A lo mejor no estás muy ágil Con el mando O cualquier cosa Y es una rayada ¿Sabes? Pero bueno ¿Dónde está el Entrenador? Mira ahí Tenemos un Diglett Ya que estamos Ya que lo hemos visto Ah mira Dónde está No sé Es mi opinión Pues mira Ya hemos encontrado Todos los de aquí Si, si, si Si, si Una cueva Sin más Bastante chula La verdad La verdad es que En mi opinión Está bastante bien Este pase De expansión ¿Eh? Los Pokémon Que hay en la isla Cómo van saliendo No sé Eh, no No tengo No tengo un Mr. Maengalard Para ti A ver Creo que ya he terminado ¿No? Ya están todos ¿Por qué me pone...? ¿Por qué me pone...? Vamos a ir a... Junto al... En el viajete A ver si me deja ya... Entrar en las torres Y nos quitamos ya una cosita Del medio Nos dejan delimitar Hasta luego Andraith Espero verte otro día Millones de gracias Por haberte pasado Haber aguantado aquí Chavalote Mira, aquí es donde te curas los Pokémon Descansar Y ya está ¿Qué tal os lleváis? Pues nos llevamos de lujo ¿Qué nivel Maribel? Eso es lo que llamo yo Es prechar lazos Claro que sí Vamos a ver Menuda caminata Otra vez No será necesario ir más lejos Bueno, Titi Si queréis haceros más fuertes Deberéis dirigiros A donde tendrá lugar El adiestramiento de Kufu Las torres Pugna ¿Vale? La del agua Vale, es la casita Que veíamos a lo lejos Que por taparnos las montañas Y demás Vale, yo voy a ir a la torre del agua Quiero que evolucione En la torre del agua Me gusta Un tipo distinto ¿Vosotros cuáles cogeríais? ¿Agua o Siniestro? ¿Rater o la otra vez? 5 salas Te aguardarán un oponente más duro de Pellna A la diestra Kufu A conciencia Para que suba De nivel Y a por Una de las torres Vale ¿Sólo se puede hacer con Kufu? Si tu bici puede ir por el agua Es posible que Puedas atajar por el río Estoy deseando veros partir la pana Eh, duda ¿Sólo se puede Jugar con este Pokémon? ¿La torre? No, ¿verdad? Ese ya lo tengo Creo que lo capturé ayer Si no recuerdo mal Mola mucho más la bici La bici blanca Vamos a coger estos vatios Le iba a dar otros 10.000 vatios a la tipiña Pero bueno Me ha ido de ahí Así que Nada Por aquí Playa de desafío Turum, turum Malamar Ya te tengo Guay Y el Wilder El Wildmer Que me salió ayer Que era enorme Que se veía desde cuenta A ver A mi me gustan Los tipos siniestros Creo o no A mi es que me gusta El tipo agua, tío Ya me ha puesto El corriente Torres de agua Porque En el tratamiento Afrontar esta prueba Kufu Como único miembro Kufu Es el único Pokémon Que puede ser Adiestrado aquí Ahora es afrontar la prueba Como único miembro De tu equipo Ahora encima Hay que dejar Los Pokémon Venga loco Y decís que sale Y decís que sale Nivel 60 75 Vamos a ver Que incursión Es aquella Está un poco vacío El mapa Haber metido Más Pokés Yo creo que está Bastante bien El spawn de Pokés ¿Qué Pokémon ¿Qué Pokémon es este? No lo identifico Yo creo que está Bastante bien De spawn de Pokémon Vamos a probar Con una Veloz Ball A ver si tenemos Sorte Una ¡Aaah! ¡Qué rabia! Una cuchillada Le puede matar Y no le mata Vale Pulso dragón Digo que le puede matar Por la diferencia De nivel No por otra cosa Ahí estamos Uno Dos Y se sale Si ya se me está Petando un poquito El juego En algún Tal Que será por el servidor O lo que sea Porque hay mucha gente Ahora mismo jugándolo Imagínate Si hay más Spawn de Pokémon Tío Si tú lo ves vacío Yo creo que está Bastante bien Y aún encima Que hay mucha gente Y puedes ver a otras gentes Pues imagínate Joder macho ¿Me vas a dar la turra? Voy a intentarlo Tres veces más Si no Si no le matan Ya está Le debilito Y listo ¡No! Ahí está Zabacenta No es muy eficaz No es muy eficaz Uno Dos Tres Bueno De hecho No tienen el juego No tienen el juego Ni en la consola No pero Estás viendo el streaming Y has visto Otros Otros streamings Por eso Tienes El por qué hablar ¿Sabes? No sé A mí me parece Que está bastante bien Igual me conformo Con poco Pero Caramelo Experiencia Vamos a coger Estos batios De aquí Un combi Joder Pero cuántas Cuántas Cuántos nidos Hay aquí Uno por cada Tal Uno por cada Flor Por cada Hojita de la flor Mira Acabo de ver Un Ditto Un Diglett Coño Le estoy llamando Todo el rato Ditto No sé por qué Bueno Ya que te me pones En medio Te capturaré De ser Macho o hembra A ver Está lloviendo Campo eléctrico Los vatios Pues mira Por ejemplo La señora Del dojo Me los está pidiendo Para hacer negocios Y tal Puedes comprar cosas Con vatios Y todo esto Uno Dos Tres No me he fijado Si es macho o hembra A ver si ahora Me fijo No quiero No quiero añadirle a mi equipo No No he podido No he podido ver Si es macho o hembra Algunos se fijó Si era macho o hembra Y de paso Veo si hay algún Ditto Algún Diglet Diglet Era macho La hembra Tiene La marca No me he fijado No me he fijado Es que no me fijé Estoy hablando y tal Y no me he fijado Faltan ocho aquí Ponía que ocho Era macho Vale Soy muy despistado Konichiwa Una miniseta Pues mira que bien Otra vez se me apaga Esto Vale No me haga Arrayarme por los Diglets Ahora Vamos a ver que incursión es esta Sarpido Sarpido Mola la animación de Sarpido Me parece que está Muy bien hecha La verdad Psíquico Hada Que Pokémon es este No caigo tío Ahora Que Pokémon llevo Psíquico Hada No sé que Pokémon Llevar tío ¿Qué Pokémon llevo? ¿Cuál me decís que lleve? Llevo Me voy a llevar a Lunada Por el nivel Pero es que No sé No sé Vamos con este Con Lunada Todo listo Le voy a iniciar la incursión Es 4 estrellas Vamos a darle Continuamos Venga No sé que Pokémon es No caigo en que Pokémon Con Klinklan Por el lado Lo he capturado Ah Mira que bien Pues No sé si te tengo Creo que no Intimidación Bueno No creo que tenga Mucho ataque físico Maxi Espectro Antes de que se pongan Los escuditos A ver si le hago Bastante daño Es que los ayudantes También llevan Unos Pokémon Tío Vale Ahora sí Tío Me he quitado bastante No sé por qué Se me apaga Tío Si aún tiene Batería Aún no está Por el final De la batería Turicular Masa cósmica Vamos allá Maxi Espectro A mí Hija perra A ver Nos baja la defensa Se ha debilitado A ver ¿Me dejas atacar o qué? Tía pesa Maxi Espectro Le quitamos No mucho Pero le quitamos Los dos escuditos Y le quitamos Otro poquito más De vida A ver si con esto Podemos hacer Bastante dañito Bien Ahí Sí me gusta Tío Vale Me voy a cometer El error Atrapamos Vamos a usar Una ultra Que tengo Suficientes Igual no es necesario Pero Ya se me escapó Un cherizardo La verdad Es que es la primera vez Creo que fue La primera vez Que se me escapó Un Pokémon El cherizardo De incursión No me gustaría perderlo Tampoco he hecho Muchas incursiones Ayer fue Vale Palkia Te saludo Cien veces Si quieres Palkia 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 706 No 760 Perdón No quiero Vale Ya lo tenía Pensé que no No lo tenía Ahí estamos Son un poco Para sobre las incursiones No sé A ver Eso es por No quiero estos Ahora Yo creo que Lo hacen Por seguir un poco El rollo De Pokémon De Pokémon Go Que me parece Super correcto Que lo hagan Porque tienen que Ya que han comprado Pokémon Go Y todo esto Tienen que tenerlo Esto de aquí No Maris lejos No lo he visitado ¿Me queda algo más Por visitar? No Yo creo que ya no Vamos a ir a Espera 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 ¿Qué me falta? Sale aquí Una exclamación Que no he ido Oh Pues Vamos a ir ahí Del tirón Las incursiones Ya te digo En mi opinión Un Kindra Pues vamos a por Kindra ¿No? Que es un poco por eso Tú tienes Apalkia Yo Dialga Yo no tengo ninguno De los dos aquí Lo que Creo que igual hago Es lo del Pokémon Home Tío Que Nebai Las venden Mega baratos Todo Para los Pokémon Hasta la séptima generación Igual Me la jodo Por 10 pavos Y con Shinies Y todo Otra cosa Es que se puedan usar O no Esa es la La movie Cabeza Hierro Por supuesto Que te lo he enseñado Cabeza Hierro Es un muy buen ataque Fuego Energía Lo voy a quitar Unos Kindra Seadra Me ha confundido Me ha confundido Disculpadme A ver A ver Que es donde el arbolito Este O que Pues si va a ser Donde el árbol Ya viene a por mi Un pesadito Chinchou No te quiero Ahora mismo Quiero un Lanturn Porque me lo marcaba Ahí en la Pokédex Para completar Aquí viene otro Turun 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 ¿Me sigue? No me sigue Vale Maris lejos A ver Que tenemos por aquí Epa Y pues me captura Me pilla El sarfedo Mola tío Lo del sarfedo Mola ¿Qué queréis que os diga? Podían haber puesto algo Como lo de Pokémon Sol Es una chorrada Pero Te puedes entretener Ahí un rato Lo de surfear Y esas mierdas Sé que En Inglaterra Pues a lo mejor No hay tanta cultura Como en En Hawái De esto De surfear Y tal Pero ¿Qué más da? Más ramitas Pulso dragón Tarro de miel Ok Volcarona Ayer te me escapaste Amiga Ayer te me escapaste Y no me gusta nada Que te escapes De esas maneras Que ya no me salías En el otro lado Turun Turun Me das A ver si tengo suerte ¿Qué decís vosotros? ¿Tengo suerte o no? Qué rica la miel Pues a mí la miel no te crees que me va mucho ¿Qué quieres que te diga? A ver Es que Creo que de una cuchillada No le mato A ver si tengo suerte No le mato Y le dejo en rojito Chupavidas Justo tiene que ser un chico de vidas Tío Para curarte Se curan lo suficiente Para quitarse del rojo Me cago en tu madre Ahí está Volcarona Dos Tres Vamos Creo que ayer no la llegué Que se me escapó De mala manera Kufu sube A ver Va en serio lo de Kufu De que ayer tiene que ser nivel Sesenta Sesenta y cinco Para el otro Ya que estamos aquí A ver Vamos a ver un momento Si hay diglets Aquí hay uno ¿Cuántos hay aquí? Cinco He jugado todos menos Blanco y blanco dos Setenta Nivel setenta Pero en serio hay que ir Nivel setenta A ver Vamos a probar esto Y... Y los tengo Ah, no me deja ir Pensé que te iba a dejar Pensé que te iba a dejar Hasta... Hasta el mar Este... Rabioso Pues ya os digo He jugado Todos los... Te pasaste un diglet A ver Me habré pasado cinco Porque... Vamos con cuidadito A ver si vemos Tres pelitos Ahí En la hierbita Tres pelitos Tres pelitos Tres pelitos Tres pelitos Tres pelitos Vamos a ver Tres pelitos Donde está ese diglet Que me dice Oscar Menta Oye, si alguno quiere Traspasarme algún Pokémon Pues yo encantado Tarrito de miel Ah, mira, está aquí Este es el que me decías, Oscar Faltan cuatro Se pueden camuflar en las sierras altas ¿Alguno no sabe si se camuflan en las sierras altas? Porque sería bastante Gracias, Raúl Ya te he visto jugar Ah, mira, aquí hay otro Alminicraft Me saltas aquí Vale Vale, me voy a ir yendo Un puñadito A ver qué me da esta Rihanna Pan de molde, mira qué bien Que pena que el turbo no funcione Vamos a ver Gracias, Guillermo Esto lo cuenta ya como otro paraje O no Y por ahí no voy a poder Sí, no cuenta como otro paraje Aquí no me voy a poder bajar Estaba viendo qué Pokémon era ese No lo había identificado Mira, un Diglett Aquí Una pepita para venderla y vienen las tiendas A ver No había ahí ningún Diglett ¿No? Ah, eso no sé Esa es cute A ver, vamos a coger esta Aquí hay una máquina Ben Babal Es que es cosa mía O antes faltaban en el juego Muchas MTs, tío Muchos ataques Lechemos Lechemos Eh Vamos a coger los vatios aquí Muchas gracias Yelitza Rodríguez Muchas gracias por tu apoyo, por ese like maravilloso Te puedes dar el follow también si quieres, no te voy a obligar ni nada por el estilo Pero está llegando, vale, que quieres que te diga A ver que Pokémon me sale, a ver si sale el pesado de siempre Que nunca van a perder su nombre Y ahora con la décima No te tengo, Aplin Estupendo tío, me viene genial Mi Pokémon favorito A ver Es complicado tío Es complicado Me gusta mucho Blastoise porque fue mi primer Pokémon El Squirt Así que me mola mucho Pero también me ha molado siempre Mr. Mine Me... Me mola... Me mola... Mucho... Elit... Eh... Electrify Que más... De Ninja me mola muchísimo Solgaleo me parece que está muy guay Eh... De Legendarios también me mola mucho Lugia Mejor que Ho Que queréis que os diga A ver... Que más tenemos por ahí Que Pokémon más Mmm... Voy a probar cómo hacer la cuenta de Minecraft A ver si es verdad Que los de Nintendo no pueden jugar con Java Si, si te dejas sí Eh... Ahora mismo no tengo planeado jugar Minecraft Pero bueno Mmm... Mmm... Los Regi quizás sean de los que menos me gustan Me mola mucho el diseño de... Pero no como Pokémon de... Cresselia... Eh... Cresselia se llama A ver si no me sale ninguno No me sale Vale, genial Giratina también me parece súper feo, tío Un Legendario súper feo Este me parece horrible ¿A dónde tenía que ir yo? A todo esto ¿Dónde estaba la...? Es donde estoy Tengo que buscar aquí A ver que me dé la charla Entiendo que es un entrenador Como los de antes Aguante Mi ataque preferido De diseño y tal De animación Creo que puede ser Ventisca Me mola muchísimo De la última generación Me mola mucho Corby Knight Tengo que buscar... He estado haciendo el tonto He estado haciendo el tonto No hay más que decir Tengo que ir a... A buscar... Entiendo que el entrenador Pokémon Como los otros Para que me enseñen Lo de las últimas vistas Entiendo Porque me pone aquí La exclamación Tiene que estar por aquí No, entiendo Porque sale aquí la exclamación A ver si tengo que hablar con... Te lo enseño Tentacruel Todavía no lo tengo Pude haberlo capturado antes Pero... Ya está Tiene que haber por aquí Otro entrenador Déjame hablar Entiendo Pero parece que no Estoy rayando, eh ¿Por qué marca aquí La exclamación, tío? Si marca la exclamación Tiene que ser por aquí Mira esta Que se parece He puesto bien la skin, eh Para parecerse a la... Otra Que no me acuerdo ahora Como se llama Mi zapacenta Esto ya pasamos al otro lado Así que no Vamos a coger a D-D-N D-D-N Cuando eran algo... Guay Con D-D-N No D-D-D-N ¿Lo en lo tengo? Espera, espera, masa cósmica, sube la defensa del nóquido. A ver, registrado, no quiero percibirlo, a ver, solo quiero buscar a alguien que tenga que buscar, tío, aquí, que me estoy rayando. Me dice que es lo que tengo que hacer, dirígete a las torres, vale, ah, vale, se refiere a ir a las torres en general, tío. Vale, la marca como un torre del agua, pero vale. Vale, sin más, tengo que ir con el único Pokémon, pero ahora mismo no voy a ir con eso. Muchas gracias, Brenda Vásquez. Pues nada, me tocará ir a la casa de esto, a dejar los Pokémon, y yo creo que voy a dejar para mañana. Gracias por esos bits, compañero. A ver tus alertas de bits. Creo que no le tengo nada en especial. ¿Ha saltado algo? No me he dado cuenta. A ver, no sé cómo la tengo configurada. Vamos a capturarlo. Le tengo algo puesto, es que no me he enterado, tío. Haz un clip, ahí, pásamelo, por el chat. El que me dijo que se iba a suscribir y no se ha suscrito, pero bueno, está bien los bits. A ver, a ver. A ver, estoy aquí pendiente. No tengo nada puesto. Tengo que cambiar eso, eh. Tengo que cambiarlo. Gracias por esos bits. Tengo que cambiar eso. Tengo que poner algo que more más, ¿no? Bueno, no sé si se puede. Supongo que sí. Entiendo que sí, que en el Streamlabs podré configurarlo. Aquí no hay un diglecito. Veis, ahí me dio un par de tirones, tío. Debe ser por los servers. Cinco. Tómalte lo digo. Vamos a darte. Siguiente objetivo. Dar vatios, venga. Te voy a dar diez mil cincuenta. No tengo cincuenta. No tengo suficientes. Vamos a darle ahí diez mil, veinte mil. Podrán venir a configurarme tal, porque sí. Se los estoy dando, porque si no, no tengo... Para poder utilizar la máquina. Ahí está. Vale. Vamos a ver si tengo lotería. Es raro que te pidan tener nivel tal... No sé, me parece un poco raro, ¿eh? De pichu. Anda, mira. No sé en qué momento he cogido un pichu, pero bueno. No está bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Se llegaron expresamente, para que el fondo no lo acepta. Gracias a... ¿Cuál te decides? No voy a... No voy a... Tal. A ver este que necesita. Sí. Vale, para crear una concha cascabel. Vale, piedra dura... No sé qué. Ok. Vamos a descansar. Y mañana yo creo que voy a cerrar. Ahora me tengo que... Que marchar. O puede que un poquito más tarde. No lo sé. Me vuelva a conectar e intente la torre, pero... Voy a buscar, por casualidad. Torres del agua... Torre del agua... Pokémon... ¿O cómo se llama? Torre de las aguas. Torre... De... Las... Aguas. Vamos a ver en qué nivel está. Porque... No me fío. Nivel 10. Por lo que deberemos llevar... Llevarlo a nuestro equipo para poder entrenarlo y subirlo hasta el nivel que alcance una buena forma física para ser evolucionado. Por otro lado, las torres en la parte noroeste siempre... Entrenamiento brusco... Pero no dicen qué nivel. No sé si fiarme de vosotros, eh. No sé si es realmente... 60, incluso uno me dijo 70. Es que... Va a ser que no. Que me fío poco. A ver... A ver... ¿Cómo conseguir la forma Gigamax de los iniciales? Turun turun... Lermash... No pone nada del nivel. Vale... Yo lo voy a intentar... Yo lo voy a intentar después. No sé si alguno me ha tomado el pelo o no me ha tomado el pelo. Así que... Nada, chavales. Gracias Andrés Sánchez por ese maravilloso like, compañero. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Hoy la verdad es que ha sido un poquito... Un poquito corto. Pero bueno... Espero que... Que aún así os hayáis podido entretener. Y nada, una vez llegados hasta este punto... Espero que... Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto mañana en el siguiente directillo. Millones de gracias.